lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 11 de octubre libro de sacarias capítulo 1 llamamiento a volver a jehová en el octavo mes del año segundo de darío vino palabra de jehová al profeta sacarias hijo de berequías hijo de ido diciendo se enojó jehová en gran manera contra vuestros padres diles pues así ha dicho jehová de los ejércitos volveos a mí dice jehová de los ejércitos y yo me volveré a vosotros ha dicho jehová de los ejércitos no seáis como vuestros padres a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo así ha dicho jehová de los ejércitos volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras y no atendieron ni me escucharon dice jehová vuestros padres donde están y los profetas han de vivir para siempre pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres por eso volvieron ellos y dijeron como jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras así lo hizo con nosotros la visión de los caballos a los 24 días del mes undécimo que es el mes de cebat en el año segundo de darío vino palabra de jehová el profeta sacarías hijo de berequías hijo de ido diciendo vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán el cual estaba entre los mirtos que había en la balazanes o veros y blancos entonces dije que son estos señor mío y me dijo el ángel que hablaba conmigo yo te enseñaré lo que son estos y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo estos son los que jehová ha enviado a recorrer la tierra y ellos hablaron a aquel ángel de jehová que estaba entre los mirtos y dijeron hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta respondió el ángel de jehová y dijo o jehová de los ejércitos hasta cuando no tendrás piedad de jerusalén y de las ciudades de judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años y jehová respondió buenas palabras palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo y me dijo el ángel que hablaba conmigo clama diciendo así ha dicho jehová de los ejércitos se le con gran celo a jerusalén y acción y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas porque cuando yo estaba enojado un poco ellos agravaron el mal por tanto así ha dicho jehová yo me he vuelto a jerusalén con misericordia en ella seré edificada mi casa dice jehová de los ejércitos y la plomada será atendida sobre jerusalén clama aún diciendo así dice jehová de los ejércitos aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien y aún consolará jehováción y escogerá todavía jerusalén visión de los cuernos y los carpinteros después alcé mis ojos y miré y aquí cuatro cuernos y dije al ángel que hablaba conmigo qué son estos y me respondió estos son los cuernos que dispersaron a judá a israel y a jerusalén me mostró luego jehová cuatro carpinteros y yo dije qué vienen estos a hacer y me respondió diciendo aquellos son los cuernos que dispersaron a judá tanto que ninguno alzó su cabeza más estos han venido para hacerlos temblar para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de judá para dispersarla sacaría es capítulo 2 llamamiento a los cautivos alcé después mis ojos y miré y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir y le dije a dónde vas y él me respondió a medir a jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro y le dijo corre habla este joven diciendo sin muro será habitada jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella yo seré para ella dice jehová muro de fuego en derredor y para gloria estaré en medio de ella y huy de la tierra del norte dice jehová pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí dice jehová oción la que moras con la hija de babilonia escápate porque así ha dicho jehová de los ejércitos tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron porque el que os toca toca la niña de su ojo porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despoja sus siervos y sabréis que jehová de los ejércitos me envió canta y alégrate hija de sión porque aquí vengo y moraré en medio de ti ha dicho jehová y se unirán muchas naciones a jehová en aquel día y me serán por pueblo y morar en medio de ti y entonces conocerás que jehová de los ejércitos me ha enviado a ti y jehová poseerá a judá su heredad en la tierra santa y escogerá una jerusalén calle toda carne delante de jehová porque él se ha levantado de su santa morada